¡Hola, hola mi gente bella! Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a compartir con ustedes un videíto nuevo y en esta ocasión vamos a estar haciendo este maquillaje que es para otoño. Así que comenzamos con el video. Para este maquillaje voy a estar usando la paleta Anastasia Beverly Hills. Ustedes pueden usar las que tengan el color de sombras que prefieran. Voy a estar también agarrando un tape y lo que vamos a estar haciendo es aplicando el tape de esta manera a que quede derecho. Y luego de esto vamos a estar presionando suavemente. Voy a estar utilizando este color en café. Es uno de mis colores favoritos en el otoño. También voy a estar quitándole el exceso porque estas sombras son polvosas. Lo que estoy viendo aquí es donde lo vamos a colocar y en la esquinita vamos a estarla poniendo y luego la vamos a estar barriendo hacia arriba. Es muy importante que pongamos esta sombra adecuadamente porque así nuestro maquillaje va a quedar más definido y más bonito. Ahora voy a agarrar un poquito más de sombra y voy a poner en esta área porque creo que me hacía falta. También voy a estar poniendo en la esquinita. Si ustedes quieren que les quede bien definido el maquillaje ponganle bastante en esta esquinita y así le va a quedar más bonito el maquillaje. Ahora lo que vamos a estar haciendo es difuminando todos los maquillajes preciosos que ustedes ven por ahí es porque están bien difuminados y a mi parecer yo creo que es la clave perfecta para que el maquillaje te quede hermoso. Cualquier maquillaje que se ve bello es porque está bien difuminado y esta parte es muy importante siempre se los he mencionado. Ahora estaré aplicando esta sombra en transición con los dos colores. No lo voy a poner muy arriba ni muy abajo de esta manera vamos a lograr este difuminado tan bonito. Como vemos aquí se están difuminando tanto el color de abajo con el de arriba y logra una transición de un color diferente. Voy a agarrar este color que es como doradito y lo voy a estar aplicando en el huesito de la ceja. Creo que se ve muy bonito cuando uno mueve la mirada y se mueve porque esto tiende a brillar y se mira más bonito. Este color no me pareció así como que tan brillante por eso voy a estar usando este iluminador de NYX y lo voy a estar aplicando aquí mismo. Voy a agarrar otra brochita que esté limpia y que no la vaya a usar porque esto es como pegajosito y no quiero arruinar todo el maquillaje. Y lo voy a estar aplicando de esta manera con suaves toquecitos porque como les digo es como pegajoso, como líquido. Es bien difícil de aplicarlo para que no todo el maquillaje se le vaya a arruinar. Ahora estaré aplicando esta sombra en color dorado y la voy a estar aplicando en esta área del párpado móvil. Lo que vamos a hacer chicas es ponerla de lado a lado y luego la vamos a estar llevando. Yo voy a hacer dos o tres aplicaciones porque para mí parecer el maquillaje queda más bonito cuando le aplicamos dos y tres capas. Y aparte de eso yo he sentido que el maquillaje queda más bonito y dura más. Ahora voy a agarrar este color en café y lo que vamos a hacer es aplicarlo en la esquinita para llevarlo hacia enfrente y difuminar para que estos dos colores queden unidos y se vea esa transición bien bonita entre estos dos colores. Como vemos aquí ya se está logrando pero lo que vamos a hacer es, esta es la primera aplicación y la quiero llevar hasta la mitad del ojo de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un poquitín más para que se vea más bonito y para que se vea más profundo en esta área, para que quede más oscurito digamos. Ahora voy a estar agarrando este brillito y lo voy a estar aplicando solamente en estas áreas porque me gusta mucho. Creo que le da un toque más bonito al maquillaje y aparte de eso se ve más bonito. Y ahora estaremos haciendo el delineado. Voy a estar usando este delineador de Revlon. Ustedes pueden agarrar el que tengan, lo estaré llevando de la esquinita del ojo y luego estaré llenando los espacios. De esta manera voy a estarlo arrastrando hacia arriba y ahora de acá quiero hacerlo de esta manera para llenar los espacios de abajo. Así de fácil, ustedes pueden usar la técnica que mejor les guste para hacer el delineado. Y como vemos aquí voy a quitarle el tape y de esta manera queda. Creo que se ve muy bonito, muy nítido el maquillaje. Y ahora estaré usando esta sombrita café otra vez y la voy a estar aplicando en esta área. A mí en lo personal me gusta mucho usar sombras de esta manera porque cuando usamos lápiz, los lápiz negros se riegan hacia abajo y hacen como mucho sucio y todo eso, por eso no me gusta. Siempre me ha gustado utilizar sombras en esta área porque creo que el maquillaje queda más difuminado y hace que tu ojo se vea más grande y más bonito. Yo lo que estoy haciendo aquí es difuminando. Creo que voy a estar usando otro color para darle más profundidad. Ahora voy a agarrar este color, estoy usando la naked y voy a agarrar el negro y lo voy a estar aplicando de esta manera. Lo voy a poner más arriba para que el café se vea abajo y se vea más difuminado y que le dé más profundidad a la mirada. Y para las pestañas voy a estar usando esta máscara de Maybelline. Ustedes pueden usarla de su preferencia y si les gusta el maquillaje y no les gusta usar pestañas postizas, pueden usarlo normal. Nada más pongan su máscara de pestañas y les va a quedar bien bonito porque mis maquillajes del día a día yo nunca me pongo pestañas postizas y se ven muy bonitos los maquillajes. También voy a estar aplicándola en esta área de abajo, como vemos acá. Ahora voy a estar limpiando estas áreas con el hisopo porque creo que el hisopo llega a esas áreas donde una toallita no puede llegar. Ahora voy a estar aplicando las pestañas postizas y lo primero que vamos a estar haciendo es viendo a ver si nos quedan bien cuadrándolas, poniéndolas en el lugar correcto. Y luego lo que vamos a estar haciendo es presionando las esquinitas y ahora vamos a estar aplicando el histip. Yo estaré usando este de Maybelline en el número 130 y lo que vamos a hacer es aplicarlo de esta manera. Vamos a hacer como una forma de un corazoncito en esta área y luego lo vamos a llevar hacia abajo. Nunca se salgan a las orillas, por favor, siempre respeten esa línea porque un maquillaje bien hecho se ve bonito. Quiero contarles que ando en mis días, me comí como 10 chocolates, por eso se me están saliendo las espinillas y todo eso. Yo soy humana, no me juzguen, por favor. Y pues sí, mis hermosas, así está quedando mi maquillaje. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo el día de hoy. Espero que estos consejitos que les he dado les sirvan de algo. Bueno, mi gente bella, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y si fue así, regálenme un pulgarcito arriba. Suscríbanse si no están suscritos. Les mando un saludo hasta España a Cheyla, a Kenia, a Nana, a toda mi familia hermosa por haberme apoyado y por estarme apoyando en este proyecto tan bonito en YouTube. Los amo con todo mi corazón, gracias por su apoyo. También quiero enviarles un beso y muchas bendiciones a ti que están viendo este video. Muchas gracias, los quiero mucho. Les mando mil bendiciones y los veo en mi próximo video. Adiós.